El tiempo y la distancia Comparten la cualidad de propiciar injustos olvidos Figuras notables de las ciencias en Cuba Han sido objeto de este desconocimiento A despecho de su consagración, su obra o su patriotismo Valores que en su tiempo Lo llevaron a la cima del reconocimiento público En Matanzas, un ejemplo de ello Ocurre con uno de los más importantes naturalistas de América Matancero por demás Carlos de la Torre y Huerta Quien además de su monumental obra y contribución A las ciencias naturales del continente Ocupó importantes responsabilidades Docentes y política Don Carlos de la Torre y Huerta Nació en Matanzas el 15 de mayo De 1858 En una casa de la calle Río Número 37, donde hoy Se ubica una escuela que no lleva Su nombre Fueron sus padres Bernabé de la Torre Fernández Y Rosa de la Huerta y Roque De cuya unión nacerían 12 hijos La educación del niño dio sus primeros pasos En el célebre Colegio Matancero La Empresa de los Hermanos Giteras Justo hasta el cierre de esta institución Cuna de Patriotas Por orden del gobierno español Luego de este suceso El padre fundó el Colegio Los Normales Es en esta etapa Que el futuro naturalista Realiza las primeras excursiones El cierre del Instituto de Segunda Enseñanza De la Ciudad Lo lleva a La Habana Donde alcanza el título De bachiller en Artes En 1874 Francisco Jimeno También inclinado a los estudios naturales Le entregó al joven Carlos Una carta para don Felipe Poey y Aloy Primera etapa De lo que sería una larga amistad Con el sabio Trascendente A la relación de maestro y alumno Hasta la muerte de don Felipe En 1891 Eran los tiempos De las corrientes contrarias Entre el creacionismo Y el evolucionismo Y el futuro naturalista Carlos de la Torre Era un partidario decidido De las teorías de Charles Darwin Revolucionadora De las ciencias naturales A escala mundial El entusiasmo por estas disciplinas Hace que el joven Decline los estudios de medicina Los que retomará más tarde Se inicia además En un ejercicio docente Que se prolongará Por 70 años Carlos de la Torre Cosecha bien temprano Los frutos de su afición Y dos especies De caracoles terrestres Se le dedican Y llevan su nombre El Urocoptis torrey Y la torrela torrellana Ambos colectados por él Y esta última especie Dada por el célebre naturalista Alemán Johann Gundlach Con el cual tuvo Una estrecha amistad Al término de sus estudios En las ciencias naturales Marcha a Madrid En 1881 Para alcanzar el doctorado Después de lo cual Ganará la plaza De catedrático De la Universidad De Puerto Rico Allí La poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío Lo llamará Sabio sin canas Para esta fecha Ya Carlos de la Torre Es una figura reconocida En las ciencias naturales Del continente En lo que será La gran pasión de su vida La malacología A su regreso a Cuba Obtiene la plaza De anatomía comparada De la Universidad De La Habana Y Carlos de la Torre Tuvo un papel importante En el descubrimiento De la enfermedad De los cocoteros Cuyo verdadero descubridor Del origen de la plaga Fue Gundlach Lo cual consta En la carta Que el alemán Enviara al cubano Y don Carlos Realiza un largo periplo Por las montañas De Baracoa Ya para estas fechas El naturalista Ha contraído matrimonio Con Rosa Piellarini Con quien llevará Una convivencia matrimonial De casi medio siglo Y de cuya unión Nacerán cuatro hijos El varón Carlitos Morirá en 1826 En el cumplimiento De funciones diplomáticas En los Estados Unidos El ya consolidado Prestigio de don Carlos Lo convierte En preceptor De Carlos Esteves Abreu Hijo de Marta Abreu Con cuya familia También sostendrá Una larga amistad En el viaje Que realizan Junto por los Estados Unidos Y Europa Visitarán el Museo Británico Ocasión en la cual Don Carlos Hace algunas observaciones Sobre errores En las colecciones De los moluscos De la jantilla Cuando el curador De la sala El señor Edgar Smith Lo comunicó A la junta De dirección Se dijo Que el único autorizado A tales rectificaciones Era el doctor Carlos de la Torre De Cuba Identificado luego Don Carlos Dio muestras De su habilidad Al reconocer Y clasificar El tacto Y a ciegas Distintas especies De caracoles Una habilidad Que solo había tenido Landmark Cuando perdió la vista Y siempre Con especies mayores También en la Norteamericana Universidad de Harvard Su segunda alma mater El naturalista Tendrá reconocimiento Y mérito Allí se conserva Parte de su colección De caracoles Compartida con La Universidad De La Habana Don Carlos Entendió su deber Ser parte De los procesos Políticos Del país Aunque luego Confesara Que su dedicación A ello Era su pecado Mayor Por ser tarea Harto O compleja Y comprometida En medio Del convulso Clima político De la República Desde 1902 La huella De su quehacer Patriótico Se demuestra En la amistad Con Máximo Gómez Marta Abreu Fermín Valdez Domínguez E Ignacio Agramonte El 20 de mayo De 1902 Al inicio De la República Cuando Don Carlos Regresa de su exilio Es electo Alcalde De La Habana Luego Desempeñaría Sucesivamente Los cargos De concejal Teniente Alcalde Representante A la Cámara Y presidente De ese órgano En 1904 Un periodo Un periodo complejo Marcado Por las secuelas De la intervención Americana Todo este tiempo Como hombre De Estado Lo compartiría El sabio Con su pasión Malacológica Desde su visita A Cuba A principios Del siglo XIX Alejandro De Humboldt Había supuesto La naturaleza Jurásica De Cuba Como antigüedad Geológica Lo cual Remontaba La antigüedad Del archipiélago A los 150 Millones De años Criterios No compartidos Por falta De pruebas Fósiles Concluyente En 1909 En el curso De sus exploraciones En Pinar del Río El naturalista Don Carlos Encontró Los fósiles De Ammonites Que se constituyeron En la prueba Decesiva Esperada La intervención De Don Carlos En los foros Científicos Internacionales Y su memoria Escrita al efecto Fue determinante Más tarde El hallazgo En Jatibonico De los restos Del desdentado Megalomno Rodens Estableció La relación Definitiva Entre la fauna Continental Y la insular Durante el Pleistoceno Ambos Acontecimientos Fueron La piedra Angular De la geología Histórica De Cuba Quizás Dentro De la monumental Obra De Don Carlos Estos descubrimientos Fueran Los de mayor Relevancia Para la paleontología Cubana Hay que significar Que todos estos aportes Se hicieron en el curso De expediciones Recorriendo La isla De uno a otro extremo Incluso En las más complejas Circunstancias Como en Viñales O las intrincadas Montañas De Baracoa Fue al igual Que Gundlach Un hombre Que compartió Los trabajos Del gabinete Con los de campo Los hallazgos De las cacimbas De Jatibonico Le permitieron Reconstruir El esqueleto Del más antiguo De los grandes Vertebrados cubanos Lo que significó Para Cuba Y el continente Una de las más Grandes Contribuciones Investigativas Don Carlos Es una figura Pública Bien conocida Dentro de los círculos Docentes Científicos Y políticos Del país Era ya objeto De múltiples honores Académicos E instituciones De Estados Unidos España Alemania Y Francia Entre otros Becano De la Facultad De Ciencia Y Filosofía De la Universidad De La Habana Un año después Fue nombrado Rector En medio De una verdadera Apoteosis estudiantil Para el que fue llamado El más sabio De los buenos Y el más bueno De los sabios No obstante El desempeño De estas funciones Se realizó En el complejo Clima político De la época Que trajo No pocos Sin sabores Al naturalista El colofón Ocurrió bajo El mandato De Gerardo Machado Y el sabio Tuvo que marchar De nuevo Al exilio En realidad El oscurecimiento Del panorama Político cubano Habría de durar Hasta enero De 1959 Don Carlos Era un hombre De acción Mucho antes De que se alcanzara La independencia Comprometida El sabio Se vinculó A la conspiración Contra el régimen Colonial Si bien Sus actividades No le llevaron Como a otros Al campo de batalla Su relación Con la patriota Villareña Marta Abreu Fue determinante Así como Los vínculos Con otros patriotas De la gesta Del 95 No obstante No puede decirse Que fuera un revolucionario Al estilo De otros tantos Incertos En el proceso Político De ese tiempo Don Carlos Sufrió persecución En la colonia Y en la república Aunque jamás Descuidó Sus investigaciones Y prosiguió Aportando Notarles Descubrimiento En el campo De las ciencias Naturales Y como artista De estas disciplinas También lo fue En la palabra Escrita Y se recoge En sus versos Como una faceta Poco conocida Del sabio Los vínculos Los institucionales Y docentes De don Carlos Se extendieron Fuera de las fronteras Patria Tuvo amistad Con el rey Leopoldo de Bélgica Aficionado A los caracoles Quien acompañó En su visita A Cuba En 1948 Tuvo también Amistad Con Franklin Delano Roosevelt Presidente De los Estados Unidos Y gozó Del aprecio público Por cierto La calle Daoys En Matanza Por acuerdo Del ayuntamiento Se llama Carlos de la Torre Aunque ninguna Placa Lo recuerde No puede recogerse En un breve espacio Una larga Y meritoria Ejecutoria Pública Política Y científica Sobre todo Cuando se trata De un hombre Y un nombre Inscrito para siempre Por su enciclopedismo En los anales De la ciencia De Cuba Y el mundo Sobre todo La clasificación Y estudio De los caracoles De las antillas Entre ellas Las raras Y bellas polimitas Cuya cumbre Es una colección Repartida Entre las universidades De La Habana Y de Harvard Don Carlos de la Torre Falleció en La Habana A los 88 años De edad El 20 de febrero De 1950 Para conjurar Los efectos De un injusto olvido Los estudiantes Del Instituto Preuniversitario José Luis Dubro De Matanza Fundaron un grupo Espeleológico Que existe en la actualidad Y que lleva su nombre Pionero de las investigaciones Subterráneas De la provincia Y uno de los fundadores De la nueva sociedad Espeleológica De Cuba La casa donde nació Podría en un futuro Constituirse en un museo Que rescatara su memoria Para que los jóvenes Del futuro No lejano Tengan por orgullo Legítimo Compartir Con este sabio cubano La condición De coterráneos Los invito y los convoco Para un nuevo encuentro Con la historia Y el recuerdo Porque la memoria Es la dueña del tiempo De coterráneos De coterráneos Terceráno La medida Les da coterráneos Gracias.